Una de las características de nuestra fe cristiana es la diferencia entre la fantasía y la esperanza. Ya lo mencionábamos en nuestra reflexión del día de ayer. La fantasía es una negación de la realidad. La esperanza es una superación de la realidad. La verdad, podemos decir que la persona que se encierra en la fantasía, lo que está haciendo es apretar fuertemente sus ojos, negar la evidencia y fugarse a un mundo que no existe. Por ejemplo, como me parece que es tan dura la gente, es tan egoísta, es tan materialista, entonces me pongo a soñar con un mundo donde todos son alegres, solidarios, caritativos, pero ese mundo no existe. Se parece mucho a lo que hace un drogadicto. El drogadicto rechaza el mundo que le parece duro o poco placentero y se muda, por lo menos durante unas cuantas horas, se muda a otro mundo, se va a otro mundo, un mundo que no existe. Esa es la fantasía. En cambio, la esperanza, lejos de consistir en cerrar los ojos, consiste en abrirlos bien para descubrir en medio del desierto ese hilo de agua que promete una realidad distinta. No estoy negando el desierto, estoy descubriendo el oasis. No estoy negando la muerte, estoy escuchando la noticia de la resurrección. No estoy negando que el pecado existe, estoy celebrando que Dios nos ha amado tanto, que su gracia se ha hecho presente en nuestras vidas. Y por eso, la vida cristiana puede describirse al mismo tiempo como un acto de desconfianza y como un acto de confianza, o así lo plantean un poco las lecturas de hoy. En el capítulo número 17 de Jeremías tenemos esa frase tan dura, maldito quien confía en el hombre. Ahí confiar significa poner toda su esperanza, como algunas personas hacen con sus líderes políticos. Es que este presidente es el único, es el Mesías, es el ungido, es el perfecto, es el pleno. Nosotros los cristianos no obramos de esa manera. Podemos apreciar lo que hace un buen gobernador, podemos apreciar lo que hace un buen presidente, pero nosotros jamás reemplazamos a Dios. Jamás vamos a idolatrar, ni siquiera, ni siquiera a nuestros líderes en la iglesia. Dios sabe qué va dando en cada época, por ejemplo, a la iglesia. Nos hemos encontrado este año con la noticia de la renuncia de un gran hombre, el Papa Benedicto. Nos duele, a quienes lo valoramos nos duele. Pero al mismo tiempo, entendemos que siendo grande lo que Dios hizo a través de él, fue Dios principalmente el que lo hizo. Los dones naturales y sobrenaturales de Benedicto, fueron los dones apropiados para ese tiempo. Y es Dios el que sigue llevando su pueblo. Es él, el verdadero y gran pastor de las ovejas, como dice la carta a los hebreos. Entonces, nosotros no le damos esa confianza absoluta a nadie, sino sólo a Dios mismo. Y en él encontramos raíces de esperanza que no defraudan. Y en él bebemos de una alegría que no miente. Y en él le enseñamos al mundo que no se necesita ni la desesperación, ni el cinismo, ni la huida. Lo que se necesita es esperanza firme, fundada en el Dios que no engaña.